Arrancan las competidoras de la séptima en Santa Anita Par, retrasa, la llevo a Clint Karma, se queda en el último lugar, saltar rápidamente, Stay and Scan a tomar la punta, ataca a Hocktitude, se acomoda en el segundo junto a Palio's Princess, en el cuarto a Boss Lady, en el quinto intenta movilizarse por la parte interna, la llevo a Squarshad y junto a este lo viene haciendo Golden Microphone, luego está la tordilla Wish Day All Kobe, penúltima para el 3 Nora's Princess, mientras que la número 4 Clint Karma está en la última, colocación, 22-2 el primer cuarto de milla, Boss Lady por fuera, Stay and Scan por dentro, pelean cabeza a cabeza, en el tercero intenta movilizarse, la llevo a Hocktitude, en el cuarto Palio's Princess, en el quinto está la número 6 Golden Microphone, luego trata de acercarse pegadita a la baranda Squarshad y junto a este lo viene haciendo el 7, penúltima para el 3 Nora's Princess y el 4 Clint Karma sigue en el último lugar, van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita Par, es la séptima de la tarde, Stay and Scan está en punta, ataca a Hocktitude por la parte de Santa de la cancha, Hocktitude contra el 1 que se defiende y viene volando el 6 por el centro de la pista y el 2 consigue el pase, Hocktitude por fuera contra el 1 que se defiende, dominando a Stay and Scan, Hocktitude por la parte externa, corre mucho contra la puntera, la está pasando, ganó Hocktitude por fuera, segundo Stay and Scan, tercero para la yegua Palio's Princess. ¡Suscríbete al canal!